En las aguas turquesa de las playas venezolanas se expande un coral que podría provocar una catástrofe ecológica. Se trata de Lunomia estolonífera, un coral blando del Indo-Pacífico. El problema con Lunomia es que no permite que otras especies estén en su área. Por eso es un gran colonizador y literalmente asfixia los arrecifes y los desaparece. Se cree que el coral fue introducido ilegalmente en el Parque Nacional Mochima, un paradisiaco grupo de islas que abarca más de 94.000 hectáreas entre los estados de Anzuategui y Sucre. El coral fue introducido por un acuarista, un acuicultor, entre el año 2000 y 2005 y esto fue hecho con fines comerciales. Este señor quería sacar una cosecha. Recordemos que este coral tiene un uso ornamental, es muy buscado por los acuaristas para peceras y acuarios y suponemos que con fines comerciales el señor lo introdujo en nuestras aguas, en la bahía de Conoma, se le escapó de las manos porque no conocía la velocidad de crecimiento del coral. Por su vistosidad, los corales blandos tienen usos ornamentales. Un polipo con alta capacidad para prosperar en acuarios puede venderse entre 80 y 120 dólares. El proyecto UNOMIA, una iniciativa científica financiada por fondos privados, ha investigado el coral por más de una década. Sus especialistas afirman que en 2007 era una especie desconocida en el Caribe e incluso en el Atlántico, al punto que nadie sabía de qué se trataba. Con ayuda de la Universidad de Tel Aviv en Israel, se publicó un primer reporte científico en 2014. Primero se le catalogó como un coral blando tipo Xenia y para 2021 se logró su identificación definitiva. El UNOMIA presenta una particularidad atípica en nuestra zona y es que crece con una gran velocidad. Aparte tiene una gran capacidad de adaptación y esto es lo que permite que él no tenga competidores en nuestras aguas, en nuestros espacios. Se estima que el UNOMIA ha colonizado el equivalente a 300 estadios de fútbol en la costa del estado de Anzuategui en el centro norte de Venezuela. Hallazgos más recientes lo ubican a unos 450 kilómetros de Mochima en Valle Seco, una playa cercana a la población de Choroní en el estado Aragua. Viajando en redes pesqueras, anclas o lastres, ya ha alcanzado otras regiones del noreste como la Reserva de Cuare Estado Falcón, muy cerca de las islas de Aruba y Curacao. Según Oñoro, es un caso inédito en el mundo, pues aunque hay especies invasoras en todo el planeta, una invasión nunca había llegado tan lejos. Se han documentado corales blandos exóticos incluso en aguas colombianas y brasileñas. En el oriente de Venezuela, las poblaciones de peces están disminuyendo drásticamente por la muerte de arrecifes. Principalmente la pérdida de nuestros ecosistemas marinos, por consiguiente la pérdida de la biodiversidad y por consiguiente la merma de la pesca y la merma en el turismo. Pescadores y operadores turísticos preocupados por la expansión de la onomia estolonífera han recurrido a la extracción manual, pero esto esparce fragmentos y da vida a nuevas colonias. Entre otros mecanismos de mitigación, un equipo de ingenieros desarrolló una máquina que espera permisos del gobierno venezolano para ser puesta a prueba. Sin embargo, la magnitud es tal que su erradicación total es imposible. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Ecosocialismo, que no respondieron a los llamados de la AFP, han realizado estudios, pero la burocracia y constantes cambios ministeriales han entorpecido los trabajos.